Vamos a pelear. En Twitch aquí abajo te está apareciendo toda la... Bueno, el nombre del canal y en la descripción también lo tienes para que vayas. Lo cliques y me sigues y le des a la campanita para que te notifique cada que comience con un directo nuevo. Así que... Así que empezamos con violencia. Y nos habíamos quedado aquí mero en el templo de... Si quieres llegar al pasado debes regresar aquí con el corazón puro de un niño. Si quieres viajar al pasado. Ok. Si quieres viajar al futuro, regresar así con el poder de plata del pasado. Con el poder de plata. Ojo. A ver. ¿Me estás diciendo que debo de... Venir aquí con forma de link niño? Este no tiene pinta de moverse para ningún lado. Y no puede entrar. Ok. Necesito venir aquí. Como link niño. Alguien me está vigilando. Shake. ¿Sí, no? Ahí está. Pasado. Presente. Futuro. La espada maestra es un barco con el que puedes navegar por la corriente del río del tiempo. El puerto de este barco está en el templo del tiempo. El puerto de ese... Para restaurar el desierto coloso y entrar al templo espiritual debes viajar por el flujo del tiempo. Escucha este requiem. Del espíritu. Este me lo voy a traer a un niño al desierto. A, abajo. A, derecha. Abajo, A. A, abajo. A, derecha. A, abajo. Ok. Esta es la última melodía. ¡Eh! Este está el buo ahí. ¿Eh? Ese teníamos muchísimo que no lo veíamos. Porque le hacen énfasis al buo. Has aprendido el requiem del espíritu. ¡Oh! Y como siempre se desvanece. Ok. Pues vamos a tocar. Era... Ahí está. Dime que me transformas en niño directamente. Ir al desierto coloso. No. Ok. Entiendo. Ese es para venir al desierto. Tengo que tocar el otro. El del... El del templo del tiempo. El pleludio de la luz. Arriba, derecha, arriba. Arriba, derecha, arriba. Derecha, izquierda, arriba. Es... Arriba. ¡Eh! Creo que sí lo toqué bien. Y no tenía idea. Ahí ya. Lo terminé a lo tonto. Ir al templo del tiempo. Sí. Vámonos. No me gusta tanto estar viajando en el tiempo todo el rato. Siento que le quita... Un ritmo. Pero bueno. Vamos a ser rondeños. No, me equivoqué. Me salí. Esto sigue todo feo de a su lado. Nunca me cansaré de escuchar la canción del templo del tiempo. A ver. ¿Se imaginan que en un momento se la robaran y me quedara como un niño para siempre? Sería catastrófico. A ver, entonces. Esto es... Era... Sí. ¡Sí me acordé! Ir al desierto coloso. Sí. Y la espada que tengo es una espada de plata. No es la... Master Sword. Tú, 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 tú. Fuera paso de ustedes. A ver. ¿Y qué tal va a estar esto aquí? Esto debería estar diferente, ¿no? No. Está exactamente igual. Ahora sí, soy niño. Así que llegar al pasado debería ser con un niño cupón, pero son puros de un niño. Pues soy uno niño. ¡Ojo! Hola. No te había visto antes, chico. ¿Qué quieres hacer? Ver el templo. Busco a los sabios. Busco a los sabios. ¿Un sabio? No conozco a nadie así. O F. No te había visto antes, chico. ¿Qué quieres hacer? Ver el templo. Solo eres un niño. El templo no es lugar para ti. ¡Ojo! 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 No le hago nada. Tengo que matarlo a base de bombas. ¿Por qué no se muere? Ahí está. Ese también se enoja. Y ahora sí se muere. Este tipo va a ver que maté a estos dos sujetos. Y va a decir, oh, eres muy bueno. Puedes pasar. No te había visto antes, chico. ¿Qué quieres hacer? Ver el templo. ¿Y si le dio nada realmente? ¿No tiene nada que hacer? ¿Qué suerte? ¿Puedes hacerme un favor, chico? ¡Ja, ja! Espera. Quiero preguntarte algo primero. ¿No serás uno de los seguidores de Ganondorf? ¿O si lo eres? ¿Qué si lo soy? ¡Ja, ja, ja! No intentes actuar furio, chico. Solo preguntaba. Un niño como tú nunca sería uno de los seguidores de Ganondorf. Bien, vayamos al grano. Antes que nada, déjame presentarme. Soy Naboru. ¿Algo te recuerda a Breath of the Wild? De la Cerdo. Soy una ladrona solitaria. Pero no te confundas. Aunque ambos somos ladrones, soy muy diferente a Ganondorf. Con sus seguidores, roba mujeres y niños. Incluso ha matado a personas. Un niño como tú no debería saber esto, pero la raza Gerudo consiste de solo mujeres. Solo nace un hombre cada 100 años. Aunque en nuestras leyes... Solo un hombre. Aunque en nuestras leyes dicen que el único macho Gerudo debe convertirse en Gerudo, nunca me inclinaré a un hombre tan malvado. Por cierto, ¿cómo te llamas? Link. ¿Qué clase de nombre es ese? Como sea, quiero pedirte un favor. ¿Podrías pasar por este pequeño agujero y obtener el tesoro que está adentro? El tesoro son los guantes plateados. Con ellos podrás fácilmente jalar y empujar cosas muy pesadas. No, 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 chico. Ni se te pase por la cabeza quedarte con este tesoro. Los guantes plateados no le quedan a un niño pequeño como tú. Aunque intentaras equiparlas, quiero que seas un buen chico y tráigamelos. Ganondorf y sus secuaces están usando el templo espiritual como escondite. Solo con los guantes plateados llegará a las profundidades del templo. Una vez ahí robaré todos los tesoros que hay y desbarataré sus planes. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Sí. Gracias, niño. Tú y yo le daremos una sorpresa a Ganondorf. Entonces, ¿puedo? Si puedes obtener con éxito los guantes plateados. Haré algo estupendo por ti. A ver. Podría salir. Regresaría como adulto. Puede hacerle una mala jugada a la tipa, ¿eh? Pues si hacemos niños para enterrar al templo. ¿Muere? ¿Puedo volver a usar mi resortera? Te estoy vigilando. Muere. Gracias por ese corazón. Oh. No hay nada escondido. Acá no puedo acceder. Así que entremos. A este portillo. Ok. Aquí es como quien dice... Donde está el tesoro, ¿no? ¿Qué tan grande es este pedazo de templo? Claro, necesitaría el mapa. Bajemos. Entonces hay que salir por aquí. A ver, ¿qué tendré que hacer? ¿Matar a este? Oh, sí. Bien. Se abre. Entramos. ¿Puedo usar mi resortera? ¿Puedo usar mi resortera? Tirachinas le llaman a ellos. ¿Muere? ¿Muere? Caída al vacío. Necesito. Necesito. Este. No puedo hacer mucho por aquí, así que vámonos. Aunque te hablas con una vara de Q. ¿Qué? Sí, tengo. Se van a volver a generar todos los murciélagos, ¿verdad? Sí, este. ¿Un cofre? Bueno, al otro lado. Vamos al otro lado. Nos volvemos a encontrar. O sea, básicamente tengo que matar a este tipo. Con pura estrategia. Pégame. ¡Muerte! ¿Cómo aguanta este tipo, eh? ¡Muerte! ¡Por fin! Un corazón A ver Mira, ya sé qué hacer Y creo que le podría pegar con la ¡No! ¿En serio? ¡Qué injusto! Yo debí de haber aparecido con toda la vida ¡Nos vemos! ¡Muerte! Muere Fuera Ahora tú Calabra tonta Toma Eh Mira esto Pim Gracias Abrimos Cuidado ¿Tanto choo para 5 pestosas rupias? ¿Qué es eso? Fuego Qué tonto estoy Ojo Ojo O sea, él se mueve en torno a donde yo me mueva Vaya, qué inteligente soy Vamos para acá Ya podía haberme dado un corazón, eh La verdad ¿Dónde estamos? ¿Por acá? Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del techo Gracias Cuidado Puede esperarme que vuelva a caer No voy a hacer que me capture Con la Master Sword Solo aguanta Dos golpes Se van a dividir sus arañitas No, qué bueno No tenía ganas de pelear contra ella Todos agarrando todas las rupias Bueno, primero el cofre Este La llave Mira, este es solo con una tipotécnica para alargar Tres Cuatro Y debe de quedar otra acá arriba Ojo que vienen rápidos y furiosos Pero yo paso Ahí se ve No tengo mucha vida Puedo entrar por este agujero Y si va a haber Boss 5 Voy a sufrir Porque no tengo vida casi Aquí me van a dar vida Ya verás Todavía tengo mis hadas, ¿no? Una Está bien Ojo Así que sí me lo paso Avanzamos Una escúltura Ah, pero este es de estas inútiles Esto no es nada especial ¿No hay una escúltura? Sí, hay una Estas son las buenas Volteamos por arriba También no pasa nada Subimos Ojo, ojo, ojo Se enojó Moré Espero ver si me da un corazón No me dio nada Qué egoísmo Ahora sí vamos por el token Mira, me iba a aventar Pero puedo hacer esto Más inteligente Qué tenemos ¿Cuándo estén se muere Y no va a esto? Ojo No se, estoy Un cubano Aparece otro Muéstrame la luz Mira, sí es útil El El escudo Así Entonces ¿Qué desbloqueé? Un cofre Aparecieron dos Este no lo he visto Tampoco Ah, Clay Ya sé cómo pegarle Le tengo que pegar Con las El bicho ese De las bombas biónicas Este, este Muy bien Y ojo que No las tengo Todas Ahí está Muestra la luz Se abre Esta 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 no es mala Esto se está Largando mucho más De lo que pensé Yo pensé que solo iba a conseguir Las Los guantes Y ya Cerrado Ojo Con la Esta Que es Una No llega El El Lumen Hasta allá ¿Verdad? Tal vez Si La lanzo No, no llega No vale la pena Matarla Porque no llegará Nunca hasta allá A ver Lo que tal vez Si valga la pena Es encender Esto Mira Igual 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 me arrepiento De esto Así de fácil No creo Tiene que haber Algo raro Aquí Ah Es el mapa Pensé que eran Los guantes Bien Rompo esto Con la esperanza De Que Corazones Lo rompí Con la cabeza Bien Este jarrón Es de los Que se enoja Bien A ver Se apachurra Este Si Se abre Espera Tengo que tirar La estatua De arriba Sencillo Sencillo E intuitivo Tu Muy bien Vamos otra vez Para arriba Me encanta Esa estatua Me parece Muy bonita Me dan ganas De dispararle En el centro A ver Que podría pasar Esto parece Bueno Cuidado Ojo que disparan Mucho más lejos Ya Ahí está El boomerang No le No puedo Subir Aquí ¿Verdad? A ver Este También Quiere Que le Muestre La luz ¿Qué pasa? Veamos Cuidado con su Rebuscador Te apuesto Que no le Gusta El humo En su Ojo Vos Nami Tenía razón Así es raro Ok Tres Tan sencilla De conseguir Cuatro Me quedo Otra Ahí arriba ¿Estas puedo Jalarlas? Si Si que puedo Mira 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 Bomba Subimos Tengo Tengo que Arrastrar El deseo Lo sé Que hacer Me gustan Me gustan Los descubrimientos Que estoy haciendo En este templo Porque son Todos Intuitivos ¿Sabes? No son como Los del El Templo El pasado El de las sombras Que esos de verdad Eran complicados Eran hasta cansados Pero estos Me están gustando Muy bien Y la música Es buenísima También Como en todos Los telinos Zelda Muy bien Entonces Este ¿No te vas? Jálalo El escudote Link Yo no sé Cómo puede cargar Semejante escudo Supongo que va a dar Cofres O algo A ver Qué pasa Es bastante Perturbador Cómo abre el ojo También vamos a Muchas mecánicas Diferentes En una sola sala Quita No se va a consumir Ahí está Y justo Donde va a estar El último Ah no Mira Mira Con ese se acabe Hay muchísimos cofres En estos En estos templos Una llave Qué bueno Que Que decidí Completar eso Subimos Escultura Hombre Escultura Más Más para arriba Cuántas tendrías Yo creo que ya estoy Más o menos cerca De poder Desbloquear Una nueva bolsa De ropa Aunque esta Ni siquiera La he completado Creo que puede llevar Hasta 500 Pero de 400 No No he podido pasar Tenemos bichos Fuertes Ya No tengo escudo De Deku ¿Verdad? Se quemó No mira Si tengo Vamos a pelear ¿Qué ataque fue ese? Cuidado No creo que mi No creo que mi escudo resiste ese golpe Juntamos los corazones No Definitivamente no lo aguanta Esto Se basa en el esquivar Me muero Pero bueno Tengo el Tengo la El hada Es la última No No Parece Se parece a Jax Me quita cuatro corazones Por golpe Muerto No Está Tal vez está bastante Excesivo ¿No? Si Continúa jugando Me va a regresar Hasta el principio Bueno y nada Voy a tener que Buscar por los alrededores Una fuente de hadas Que me dijeron que Que hay fuentes de hadas En los alrededores de los templos Así que voy a tener que Aprovechar para Para buscarlas Pero bueno Eso ya será en el próximo capítulo Ya sabes que en la parte de abajo En la parte de la izquierda Están apareciendo todos los horarios Que tengo en el canal Y que estoy en directo Por Twitch Todos los días Ya no es por YouTube Eso ya lo cambié Ahora lo estoy haciendo por Twitch Para que veas y me sigas El link te está apareciendo En la descripción Siempre Siempre se me olvida Estoy acostumbrado A decir el de Lory 1 Así que pues nada Si te ha gustado mucho Este capítulo Te agradecemos A comprar la rastula Que te suscribas Al canal Que lo que quisieras Siempre estoy revisando En los comentarios Te invito a que me sigas En mis redes Ya las que están En la descripción De este video Y nada Espero que te haya gustado Muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós